Yo tuve la oportunidad de enseñar una clase interrumpida porque su profesor tuvo que ir y entonces podíamos tener un poco de licencia en qué enseñarles. Así de eso ha nacido este trabajo. El proyecto que me propuse para unos estudiantes interesados en la tradición oral medieval me obligó a buscar maneras de inspirar comprensión de una sociedad esencialmente oral y fomentar una comprensión cultural que sentiría los medios de comunicación tan visceralmente como intelectualmente. Para lograr lo propuesto, decidí comenzar con la dinámica que viven y sienten y comprenden los estudiantes actualmente e imaginarla nuevamente dentro de parámetros propios de la tradición oral medieval. Me animé un poco contemplando la capacidad de esta generación de estudiantes. A lo largo de mis años enseñando discípulos universitarios de pregrado, la generación actual me ha dado la impresión de que navega las complejidades, las sutilezas, los desmarajustes culturales mejor que las anteriores. Se sienten cómodos dentro de la lluvia de información que suele mojarlos y no parecen depender tanto de mitos ni de absolutismos y, por lo tanto, resisten menos mis esfuerzos. De hecho, este optimismo me ha motivado a esforzarme a, una vez más, hacia un nuevo pujo por comprender y facilitar que mis estudiantes comprendan la dinámica que llamamos la tradición oral. Mejor dicho, una tarde o noche de 1974, el año que me gradué del colegio, el 17 de junio precisamente, y las actividades comunicativas programadas para esa noche en el TV Guide. Durante el segmento del día llamado Primetime, desde las 18 horas hasta las 21 horas para adultos, un poco antes para jóvenes, proyecté fijar nuestra atención. Según el TV Guide, el día, a las 18 horas, la programación ofrecía noticias, Plaza Sésamo, Lucy Show, Conversations in Psychiatry y dibujos animados. A las 18 horas, NBC News, John Chancellor, ABC News, Smith Reisner, CBS News, Walter Cronkite, Father Knows Best, Earth Keeping y Bullwinkle. A las 19 horas, Truth or Consequences, Yoga for Health, Beverly Hillbillies, Concentration, Hogan's Heroes, Rifleman, Peter Gunn, Book Beat y Folk Guitar. Y a las 19 horas, 30 minutos, Let's Make a Deal, Lucy Show, Otra vez, Sea World, To Tell the Truth, Andy Griffith y Wanted Dead or Alive. A las 20 horas, Baseball World of Joe Gargiola, Gunsmoke, Wild Wild West, Seven Hundred Club e Invisible Man. Con este telehorario en mente, les pedí a mis estudiantes que imaginasen su equivalente medieval en plena tradición oral. Pero antes de entrar en el proyecto, les di un par de lecturas para preparar el terreno y orientar la conceptualización. Uno de los estudios que leyeron se titula Vernacular Song as Oral Pamphlets, The Hussites and Their Propaganda Campaign, por Marcela Pérez. Y el otro es El Oficio de Pregonero Municipal en la Castilla Bajo Medieval, por Lisa Waleit. El primer estudio discrepa con erudición anterior, que veía la reforma de la segunda década del siglo XVI como la primera campaña publicitaria, o sea, media campaign. Observando que entre 1415 y 1420, una campaña de canciones servía la misma función que los panfletos durante la reforma. La lectura y la conversación en clase hicieron hincapié en el hecho de que los dos eventos descritos por la doctora Pérez se encontraron a lados opuestos de la frontera temporal guttenbergiana. Bueno, mientras que el primer estudio compara el uso oral de una campaña con otra de panfletos impresos, el trabajo de Waleit describe el mundo y la dinámica del Pregonero Municipal Medieval. De esa parte es importante porque voy a hablar también de el Pregonero Real, de la Corte Real. Los requisitos que se exigía en los candidatos a ejercer este oficio, las condiciones laborales de los pregoneros y su ámbito de actuación. Los primeros resultados alimentaron mi optimismo un poco. Un study group había organizado los programas de TV Guide en categorías. Los programas propios para presentación por juglares, los programas propios para los pregoneros y los que correspondían a una combinación de los dos. Otra observación aguda llamó la atención a la falta de una multitud de programas que, sin identificarse en el guía, abundan durante un tipo de programa en la tele. Los programas informativos como noticieros se colocaron con los pregones, las propagandas y los anuncios no noticieras pedían un talento juglaresco con una vocación pregonera, o viceversa, según el anuncio. Programas de entretenimiento en forma de anuncios como fiestas y deportes parecen favorecer a los pregones y bandos, mientras que el entretenimiento en forma de poesía acompañaba con juglares. La mayoría de las observaciones e iniciativas de la clase después de las primeras dos lecturas asignadas surgieron de dos de los cuatro grupos de estudio. Esta realidad no les pasó por alto a los grupos callados. El resultado fue fenomenal. Los otros dos renovaron sus esfuerzos y curiosidad y su creatividad. Observaron el horario de programación y se dedicaron a contemplar uno equivalente. Y dijeron que el TV Guide representaba tanto el espacio temporal como el espacio físico. Este espacio físico correspondería a cualquier lugar donde se encontraba un televisor servible. La tarea de contemplar una realidad correspondiente. La tarea de contemplar una realidad correspondiente recibió la ayuda de unas lecturas adicionales, y entre ellos, problemas en torno a la composición del poema de Milcid por Edmund de Chasca. Siempre incluyo a Edmund de Chasca. Mi padre es un discípulo de Chasca. Y el pregón real en la vida de la política de la Castilla tras Támara por José Manuel Nieto Soria. El uno describe la composición del poema de Milcid y haciendo eso discrepa algo con la visión de Menéndez Pidal, cosa que suele provocar diálogo. En el otro, Nieto Soria conecta el poder real con el nivel de comunicación simbólica del pregón real y describe una categoría de pregonería que lucía comparativamente un estatus jerárquico simbólico mayor que los otros pregoneros. Esta erudición y la imaginación de los estudiantes culminaron en unas observaciones sobre los noticieros. Algunos programas se identificaron con su heraldo, por ejemplo, Walter Cronkite, Smith Reisner, John Chancellor, mientras que otros noticieros de menor rango no identificaron nada más que news. Esto implica que existe una jerarquía de importancia que probablemente subiría y bajaría según su alcance geográfico en forma de conexiones con los poderes o municipales o eclesiásticos o territoriales. Y en el caso de pregones de mercancías y negocios, dependería de la economía. Si estas condiciones ayudan a identificar y describir a los pregoneros y jugulares, entonces su espacio temporal y físico se definiría de acuerdo con el horario local, el flujo cotidiano dentro de los espacios públicos, como plazas, mercados, caminos, etc. Y el hecho de que tanto los pregoneros como los jugulares se vieron obligados a presentarse y ocupar los mismos espacios públicos durante las horas del día más oportunas, nos obliga a recibir el espacio en el que logra colocarse un pregón o un jugular como el equivalente a su canal, su programación y su personalidad pública. Los estudiantes de mi clase optaron por limitarse a contemplar tres espacios públicos. Un mercado, una plaza central y el cabo de un camino en un puerto con tráfico marítimo o de un río. El mercado municipal goza tanto de la circulación continua de la población como una municipalidad y sus satélites como de la persistente de los mercaderes. Y el hecho de que hay una comunidad más o menos constante parece beneficiar más a los pregoneros que a los jugulares. Los vendedores y comerciantes sirven como una resonancia de las noticias y anuncios pregonados. Los clientes que llegan después de algún anuncio pueden esperar que entre los que siempre están presentes, habrá algunos que oyeron y, por lo tanto, pueden informarles a los que no dieron oídos. La dinámica continua participativa de los mercaderes coincidía con los intereses económicos comunes que compartían con las comunidades pregoneras y jugularescas. La plaza, en contraste con el espacio más democrático del mercado, se presenta ya arrinconada por su situación geográfica dentro de la municipalidad que ocupa. Las plazas se ven retratadas con la identidad de los habitantes de los barrios en que se encuentran. Por lo tanto, seleccionar su plaza sería equivalente a escoger su público, su target market. El camino ofrece una variedad de condiciones distintivas de acuerdo con su orientación geográfica, su situación temporal y su providencia. En contraste con el mercado, el flujo popular cuenta con una comunidad más amplia, mucho más diversa y con motivos más eclécticos. Se compara con el mercado mayormente en términos de necesidades comunes. Viajeros suelen tener precisiones fáciles de anticipar y, además, tienden a estar desconectados de sus fuentes de información y noticias habituales. El hecho de seleccionar un cabo de camino con vínculos al tránsito de bienes por barco permite que los estudiantes contemplen un porcentaje de los viajeros con intenciones consumidores. La mayor parte del trabajo de contemplar un mundo apropiado para la comparación que me parecía que nos iba a facilitar conocimiento de la dinámica que se describe siempre y cuando hablamos de la tradición oral, se había hecho con la decisión de contemplar esos tres escenarios. Ahora nos tocaba darles vida. Para animar el mercado, la plaza y el camino que creamos, hacía falta más lectura y una visita al museodeljuglar.com, que recomiendo, ¿no? El museodeljuglar.com. Por su cuenta, los estudiantes que eran de pregrado, todos encontraron bastantes descripciones y definiciones de todo lo que comprendía el mundo de los juglares. No solían tener tan buena fortuna con los pregoneros. Y si íbamos a contemplar el panorama amplio, discursivo, público, tuvimos que profundizarnos más en ello. Para ayudar, comencé con la definición del Diccionario de Autoridades, que reza así. La promulgación o publicación que en voz alta se hace en los lugares o sitios públicos de alguna cosa que conviene que todos la sepan. También en el libro de acuerdos del Consejo madrileño se describe, Este día, este día, en la tarde, se hicieron los dichos dos pregoneros en la plaza de este arrabal, desde vía, desde vía, estando en de mucha gente, por Juan de Orgaz, pregonero a altas voces. Llama la atención en la definición del vocablo publicar, o sea, compartir con el público, repartir al público o informar al público. Juzgué, imprescindible contemplar y llegar a conocer este uso de la palabra para evitar malentendimientos más adelante, sobre todo, siempre y cuando se usase en contexto que también incluye la participación de escribanos. Por ende, llegamos a una división de responsabilidades que mantiene que el pregonero publica mientras que el escribano archiva o sirve de testigo. Dicha regla parece consistente con la perspectiva de Paul Zumthor, que describe tres funciones básicas para el texto escrito medieval que sirven o para recordar un acto, o para servir de plan para producir la producción de un acto, o para archivar un acto. Un ejemplo de lo susodicho se presenta en adiciones a las notas de la crónica de Enrique II que dice, He la manera del pregón que hizo y pregonó como se debe y ha de pregonar en todas las ciudades, villas y hogares, y enviósolo y envió voslo con esta mi carta firmado y signado de escribano público, por lo cual os mando de parte del rey mi señor y de la mía que luego vista esta mi carta lo hagáis así pregonar y guardar en la dicha ciudad y en todas las villas y hogares desde el reino. No puedo decir cuál les resultó más difícil para los estudiantes, contemplar los papeles que desempeñarían los pregones o los juglares, pero el papel del escribano no les costó mayor esfuerzo. Creo que Zumther merece gran parte del crédito por eso. Finalmente, dividieron los noticieros y las propagandas entre los distintos tipos de pregoneros. El pregonero real recibiría atención central, mientras que los pregoneros eclesiásticos podrían ejercer su ventaja, contando siempre con múltiples espacios eclesiásticos que también atraían al público. Los pregoneros municipales se encargarían de los nuevos y los anuncios importantes para sus locales y los mercaderes buscarían espacios públicos y también campos cerca de los negocios que pretendían promocionar. Imaginaron los estudiantes que defendería este último rango de pregón más que los otros del entretenimiento de juglares para atraer al público primero antes que ellos podían encaminar a esa gente hacia los negocios. Aunque el escenario del camino dependería menos que el de la plaza y del mercado. La imaginación de los estudiantes produjo muchas nociones más que estos que he enumerado aquí. A mi parecer, logramos lo que propusimos producir. El próximo paso es investigar hasta qué punto su imaginación concuerde con la evidencia. Espero que yo tenga una oportunidad para continuar con este grupo de estudiantes. Muchas gracias, Carlos. Y ahora vamos a cambiar de presentador. Y también tiene alguna relación con el norte. Paul Larson Pablo, Pablo, tiene su B.A. de Gustavo Saldolfo Universidad, pero el máster de la Middlebury College en Vermont y su doctorado en 1993 en la Universidad de Minnesota. Es decir, yo también estuve dos años en la Universidad de Minnesota dando cursos de medieval, pero mucho antes que él. Y soy doctorado en español y luso.